Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su cápsula informativa de Azteca América Tucson. Estamos aquí hoy para suplicar el regreso de nuestra hija Isabel, seguramente, por favor. Nuevamente en el foco de atención, la pequeña Isabel Celis, la menor de edad que desapareció de su casa hace más de cuatro meses, fue su cumpleaños número 7 el pasado 27 de agosto, por lo que sus padres Becky y Sergio Celis, familiares y amigos organizaron una misa en su honor en la parroquia católica St. Joseph's. Los padres continúan tristes y esperan que donde quiera que esté Isabel, pronto vuelva al lado de ellos y sus hermanos. Y bien esta ha sido la información hasta el momento, le informó Nayeli Pimentel. Continúe con nosotros. ¡Gracias!